¿Cómo se ha ido hoy? Muy asequible, muy asequible. Bueno, los dos días anteriores, bien también, muy asequible. Han sido duros, pero al final lo hemos conseguido sacar y muy bien los exámenes, los resultados muy bien y bueno. Parece que están muy contentas. Sí, la verdad que estamos un poco asustadillas por el examen de Biología porque suele ser uno de los más difíciles, pero la verdad que hemos salido muy contentas.